Vienen todas las ediciones de Los Platinos, quiero decirte, desde diferentes lugares, desde acompañante de Pablo, desde actriz el año pasado representando al Marginal y este año para entregar el premio Mejor Actor y Mejor Actriz, porque me parece que es importante apoyar este tipo de encuentros, porque me parece que Los Premios Platinos son una ventana al mundo del cine, de las series latinoamericanas, que me parece que está bueno como avalarlo y como apoyarlo, como grupo identitario, me parece que está bueno. Si bien no se puede hablar para mí de la cultura latinoamericana, porque creo que cada país tiene una cultura diferente, no es lo mismo la cultura mexicana que la argentina, que la peruana, que la uruguaya, que la chilena, creo que cada uno tiene su propia cultura, sí hay algo que nos engloba un poco, que nos representa como identidad un poco más general y creo que nos empodera en ese sentido. Entonces, como salir al mundo, creo que está bueno y poder ser ayudar y ser un poco como referente dentro de eso, por ejemplo desde Argentina, me parece que es como interesante, que está bueno como poder avalarlo.